La gente como que quiere llegar al resultado final de la noche a la mañana y ve que tú eres exitoso y dice Ah, bueno, pues yo quiero lo mismo y te quiere sobrepasar. Entonces, mi consejo a la gente es que vaya poco a poco y que miren a largo plazo. Yo he estado rodeado de personas, de socios, amigos, que desgraciadamente me han chingado a lo largo de mi vida y constantemente me están defraudando porque estamos en un mundo que es muy fácil abusar de la confianza de otra persona y aprovecharte. Y si realmente tú quieres el largo plazo, no te vas a aprovechar de una situación porque esa situación, ok, te va a hacer ganar dinero. Sí, para que quema la reputación. Exacto, y ya que después de ese dinero vas a tener que saberlo invertir muy bien porque fue tu oportunidad. Porque si hubieses estado a mi lado, hubieses tenido muchísimas más oportunidades de crecer. Y pues yo siempre digo, ¿no? Que hay que ir a largo plazo porque constantemente me encuentro personas que a la mínima te meten la puñalada para aprovecharse. Yo, bro, o sea, ¿por qué te estás aprovechando de esa situación cuando hay 50.000 más que vas a ganar más que aprovechándote de esa situación? Se les hace fácil. Y eso pasa constantemente. Sobre todo aquí me ha pasado muchísimo en México, desgraciadamente. Yo soy un país que lo amo, pero la gente como que siempre va por el camino fácil. Y a mí siempre me han enseñado, el largo plazo se gana de poco a poco, pero seguro. De nada te sirve el rápido, inseguro, porque el karma te lo devuelve todo. No, mames. Si yo digo, si yo siendo una persona honrada y una de estas me están chingando todo el rato, no quiero imaginar si yo hiciera cosas malas. Porque aquí te portas mal con alguien y te carga la verga, dicen aquí, ¿no? Sí, en México sí opera un cierto tipo de reglamento distinto. Pero también es importante enfatizar que creo yo que para graduarte, porque sí, en ciertos casos definitivamente el ganar dinero es algo esencial. Si estás manteniendo una familia, si tienes hijos, el dinero realmente soluciona esos problemas que tú tienes de supervivencia. Pero una vez que ya estás en un nivel en donde ya tienes esas necesidades, para dar el siguiente paso, tienes que empezar a generar dinero sin tú tener que generar esfuerzo, ¿no? O sea, porque en un principio el trabajo va ligado 100% a tu esfuerzo. Es decir, trabajas ocho horas y ganas tanto dinero. La clave para escaparte un poquito de ese círculo es mediante contactos, experiencia y know-how, poner a trabajar o trabajar una vez y generar semillas que eventualmente te brinden dinero. Esa es la manera de salirte del juego, ya sea con inversiones y vivir de los rendimientos, ya sea incluso en internet es muy fácil, puedes subir un video y el video te da de comer por años. Y si acabas plantando 100 o 1000 videos, pues son árboles que te están dando de comer que hacen que no tengas que estar trabajando una cierta cantidad de horas para ganar una cierta cantidad de dinero. Esa es la manera de salirte del juego lineal de ganar dinero y para eso necesitas pensar un poco a largo plazo. Pero en un principio sí necesitas el dinero para solucionar ciertos problemas. Pero para poder salirte del juego, claro que lo necesitas y eso es lo que mucha gente no logra entender porque quiere pensar en el éxito instantáneo y muchas veces desgraciadamente se acaba chingando gente. Pero te quemas, todo es que te quemas. No, y pues luego nadie va a confiar en ti y de todas maneras el dinero que has hecho rápido se lo gastan rápido. O sea, encima no lo saben. Si es alguien que te ha chingado, luego ni lo reinvierten, se gastan el dinero y pues se la pasan chingando a las personas. Entonces eso es algo que a mí siempre me gusta dejar claro a las personas. Pero te ha pasado mucho en México eso. Me ha pasado mucho en México. También me ha pasado en Dubái, me ha pasado en España. Pero aquí en México constantemente los europeos somos más confiados. Yo me he llevado muchísimos palos aquí en México porque yo soy una persona que confío plenamente en las personas. Quizás porque he tenido buena suerte en mis experiencias pasadas en Europa o por mi familia, por cómo me han crecido. Pero sí, sí, yo soy... Sí, por ejemplo, tú me pides, oye, me prestas tu carro que voy aquí a la vuelta de la esquina. Y digo, sí, sin problema, mi carro es tu carro, ¿no? ¿Te ha pasado que si prestas el carro ya no te lo vuelven o qué? Sí, por ejemplo, me han pasado de que llevo mi... Uf, cuántas historias he escuchado de que llevas tu coche a un taller a repararle el faro, ¿no? Y resulta que tu carro te lo agarran y se lo llevan para hacer mandado, se lo llevan para... Le cambian las piezas de otros clientes, las revenden, te ponen piezas chafas... O sea, tú entregas tu carro para cambiar un faro, te lo regresan con más kilómetros y con partes reemplazadas por partes más baratas. Y con más problemas. No mames. Y te chingan a una parte del motor y para que luego vuelvas y te lo coticen y te saquen unas facturas espectaculares, incluso... Pero son talleres serios estos. Sí, son talleres serios, pero es que hasta el más serio... Bueno, pues a ver, si vas a la McLaren, si vas a la Ferrari, a las oficiales, sabes que esto no te va a pasar. O sea, aunque también te pasa, la verdad, que sí he escuchado de agencias oficiales que cambian piezas. Entonces, es que, pues al fin y al cabo, los trabajadores siempre buscan una manera extra de hacer dinero y se les hace muy fácil... Oye, pues sí, tienes tu carro, págamela debajo del agua, se la cambio por otro carro que tengo en la agencia, que es la misma pieza que tardaría tres meses en llegar y él ni se va a dar cuenta y listo. Y luego, pues al otro le cobran la factura de, oye, que te está fallando esta pieza, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta tú? Pues es que me acabo enterando de todo. O sea, te llevas después a otro tallero y te dicen, no, ya esta pieza no es la original. O me cobran por haberme cambiado estas piezas del motor y voy y les reclamo y encima se ponen bravos. Dicen, ah, es que me estás juzgando, estás dudando de mi trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y te envían a la chingada, te bloquean. Y claro, ¿y yo qué voy a hacer? Voy al taller y les pego una verguiza, ¿no? Yo no soy así, yo sé que el mexicano sí lo haría. Bueno, supongo, dependiendo, ¿no? Sí, o mejor llamar a una autoridad competente. Sí, no, pero la autoridad competente no hace nada. Pues sí. Esa es la desgracia. Bueno, hay muchísimas maneras, ¿no? Cada uno se lo toma de diferentes maneras. ¿Pero cuántas veces te ha pasado con un carro en específico? Ah, constantemente, me ha pasado constantemente. ¿Y cómo lo solucionas? ¿Le tomas una foto antes de...? Pues lo llevo a otro taller, lo acabo arreglando, porque pues la disputa no me va a llegar a ninguna parte. Es su palabra contra la mía y pues ya lo que hago es, solo lo llevo a mis talleres de confianza. O sea, yo, gracias a Dios, pues después de tantos fracasos, repetimos en cualquier industria, pues ya aprendes con quién y qué no. Pero pues desgraciadamente hay personas que te sonríen muchísimo y luego te has teclado el cuchillo. Porque la realidad es que hay gente que es muy... o sea, es muy verbo. De hecho, hay muchísimas personas que te dan súper bien, a la casa te dicen, sí, 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 lo tienes la semana que viene. No, mames, cuatro meses después y mi carro sigue ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, tiene mucho verbo. El mexicano, por ejemplo, es mucho de, sí, no te preocupes, lo tienes para mañana. Cuando sea perfectamente que no. Y eso es algo como en español, me pasa. Hay un artículo que sacaron, no recuerdo qué periódico gringo que le pusieron, el Ahorita Time, que en México se usa mucho el sí, ahorita voy. Exacto. Y tú como extranjero dices, no, mames, ahorita es ya. Exacto. Pero ahorita aquí en México significa, pues, ahorita. O sea, en una hora, dos horas, tres horas, no hay una definición establecida del ahorita, ¿no? Sí, yo estaba acostumbrado a que si me dices el miércoles a las seis, es el miércoles a las seis. Y luego vas el miércoles a las seis y digo, no, es que no me confirmaste. Yo, bro, pues ya me habías dicho que el miércoles a las seis, ¿por qué el miércoles a las seis no lo dices listo? Entonces, no, pues el lunes se lo tengo, el lunes otra vez. Y, o sea, yo prefiero que me digas, mira, la realidad es que hemos pedido esta pieza, no va a llegar, va a tardar dos semanas, y que me des el putazo una vez y que yo me asimile que tengo que separar dos semanas a que me tengas todos los días preguntándote y llamándote y me tengas dos semanas esperando. Porque van a ser dos semanas que tienen 14 días todos los días emputado y llamándote y reclamando. Tú estás perdiendo tu tiempo, yo estoy perdiendo mi tiempo. Dime las cosas claras porque me emputo una vez y es mejor que emputarme 14 veces. Entonces, esto es algo que me pasa constantemente también. Y yo entiendo que el mexicano no sabe decir que no. O sea, como que era miedo. Yo, por ejemplo, yo llevo a un taller y no me gusta algo, digo, oye, no me gusta algo. Y como que se ofienden, ¿no? Por cierto, quiero aclarar que no estoy criticando a los mexicanos. Yo amo México y, pues, obviamente, pues está sacando porque me van a decir, pinche dominguero, pues si no te gusta México, vete de aquí. Que también me pasa, ¿no? Y digo, no, no, no. O sea, son casos específicos. Sí, yo entiendo. La verdad es que yo también lo he vivido, obviamente. Sí. Yo amo México y amo a los mexicanos. Si no, no estaría aquí. Entonces, pero son anécdotas que me han pasado, ¿no? Entonces, prefiero que me digan las cosas como son antes que me tengan como pendejo. Por ejemplo, si yo voy a grabar algo y dice, ah, sí, yo mañana te lo consigo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo tengo la idea, ok, me ha dicho que mañana te lo consigo. Pero es puro palabrería. O sea, no me digas que te lo voy a conseguir y no me vas a conseguir porque, pues, luego me vas a decepcionar. O sea, es mejor que me digas, no, la verdad que no creo podértelo conseguir. ¿Sabes? Yo soy súper directo. Si no puedo hacer algo, yo no te voy a decir, ok, déjamelo checo y te digo algo mañana. No, te digo ya directamente, no, no voy a poder por esto, por esto, por esto. Porque no te quiero hacer ilusiones. Porque son falsas expectativas porque tú, yo mañana te voy a decir, oye, no he podido no sé qué, no sé cuántos. Y dices, ah, chale. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero yo, si antes ya te hubiese dicho que no, ya te hubiese evitado que tú me hubieses estar esperando a que yo te respondiera. Y eso es constantemente algo que pasa.